¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Gear Tactics de la saga de Gear of War, por supuesto. Vamos a hacer una nueva misión. Vamos a hacer el acto 1, capítulo número 2. Vamos a seguir con la historia. No sé cuántas historias van a venir en este vídeo, pero iremos metiendo las que vayamos pudiendo, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver. Editar, editar no. Lo tengo ya todo editado. Todo editadísimo. Pues desplegamos. En principio no sé por qué solo tenemos dos, tío. No sé por qué solo tenemos dos. Ahora Alder es un pueblo fantasma, así que no hay muchas opciones para reclutar. La mejor baza para guiar son los Eco 5, una unidad de barrido cercana. Hagámosle una visita. Vale, ya vamos a empezar a reclutar. Vamos a ir a donde están los otros guías, ya que al final, si recordáis, al final del vídeo anterior, nos dicen en plan, tenéis que reclutar a quien quiera y te dé la gana y al carajo. Así que, acto número 1, capítulo número 2, abandonados. Vamos a intentar reclutar a gente. Ahora mismo, toda la dinámica, todo el sistema me está encantando. Lo que no me gusta mucho es algunos puntos de los controles, pero aún así, me mola. Vale, parece que aquí no nos van a dejar elegir como en el ex-con. Aquí nos van a obligar a... a ir con ciertos personajes. Cárate, bro. Pues nada, así de fácil se recluta aquí en... Espero que quede un pelotón al que reclutar. En Guiar a Guard. Aquí se recluta gente así. Ya somos cuatro, parece, ¿no? Ok, bro. Vale, vamos a intentar que no caiga nadie. No queda nadie. Investiguemos el lugar de la emboscada. A ver si los guiar han dejado algún rastro. Pues eso, vamos a intentar que no caiga nadie, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque... Porque así nos da una recompensa extra. Voy a caer aquí, que así puedo disparar algo. Bueno, puedo... Puedo... Poner... Esto aquí. Esta zona es mía. Ok. No sé dónde cubrirme, bro. Porque estaríamos muy juntos y no quiero estar tan juntos. Vamos, vamos. Venga, aquí. Aquí. Afirmativo. Vale, este es pesado. Sí. ¿Y usted qué, señora exploradora? Vale. Me imagino yo que al ser exploradora tendrán más movilidad de la cuenta, ¿no? Eh, nope. Tiene la misma exploradora... La misma... Longitud. Vamos a ir... Vamos a ir aquí. Venga, vamos a... Vamos a jugar un poco no agresivo, ¿vale? ¡Uh! Hay dos guardias ya... Creadas. Vale. Y una allí. Que están protegiendo. ¿Esto qué es? Estimulación. Cura a un objetivo aliado. Vale, no. Vamos a... Ese está fuera total. Voy a darle. Vale, es que aquí el hecho de... El hecho de ejecutar un movimiento. Ya de por sí... Eh... Ah, tío. No sé a quién puedo darle, tío. Venga, 90%. Voy a darle a este. Vale. Podría... No puedo. ¿Por qué? ¡Oh! Aquí hay un cofre, tío. Bueno, la exploradora va a abrir este, ¿vale? Hay que ver. Porque puede que haya cofres... Puede que haya cofres en todos lados. What the fuck. Eso era lo que yo me temía, tío. Vale. Vale, vale, vale. Hay cofres en todos lados. Ok. Vale. Pues vamos a... Vamos a ir avanzando poco a poco. Sin prisa. Vamos a matarlo, ¿vale? Vamos a ir matando gente. Ok. Vamos a por el otro. Ahí está. Y ahora... Este primero... Va a abrir el tirón en el cofre. Vale. Tenemos aquí tiros... Dos de dos. Pero también podemos tirar. Y lo dejaríamos tocado. Además es pesado. Vale. No da nada. Ese se ha dado. Vale. Y usted, señorita... Viene a abrir esto, por favor. Vale. Otro hito en otra caja. Vamos a intentar que ninguno... Nunca mejor dicho. Que ninguno... Caiga. Y todo... Y nos están dando a todos, tío. What the fuck. Realmente podría ya reventar a este. Voy a intentarlo. El camión de comunicaciones está por aquí. Si queremos encontrar a los ECO5, debemos empezar ahí. Vale. Este está hecho. Este lo mataría. Perfecto. Estoy muy expuesto, pero... Me voy a poner aquí. Voy a intentar ejecutar a este directamente. Si pudiera. Ahí está. Me lo llevo puesto, compadre. Y podría... Y podría... Y podría... Poner alguna guardia. Ahí. Vale. Voy a... Me está viendo, pero no está cubriéndome. Dos de dos. Ahí. Y quizá... Estamos a tiro. Efectivamente. No le da. Segunda vez que falla, tío. What the hell. What the hell, bro. Vale. Vamos a movernos sin más. Uf. Le ha dado bien. Le ha dado molto bene. Y a mí... Uf. Vale. Esto para recargar, pero... Vale. Campo de batalla despejado. Ahí hay una caja atrás. Ahí hay una caja atrás. Nos movemos. Eso es. Vamos a intentar ir a por la caja. Pesado a la espera. Sí. Ahí. Me queda al lado, tío. What the hell. Las larvas pillaron a los guías desprevenidos. Al menos podremos llevar a casa sus placas. Vale. No pasa nada. Van a ir entrando. Vale. Podemos tirar. Uf. Son muchas, ¿eh? Hay que tirar granaditas, ¿eh? Hay que tirar granaditas. Buf. Joder. Pues me está resultando... Me está resultando algo... Algo jodida la situación. No os voy a mentir. Granada estimulante. No. ¿Qué haces, loco? ¿Por qué no he tirado granada estimulante? Me cago en mi vida. Tío, vamos a tirar aquí en medio. Granada va. Es historia. La hemos liado, tío. Tengo que... Tengo que... Tengo que defender la entrada, tío. Porque nos hemos puesto juntos, tío. Somos girulos, tío. Somos girulos, loco. Va, aquí mismo me voy a poner a hacer una guardia. Pero después tengo que tirar granada. Ah, ja, ja. Y me ha cogido ahí en bragas, tío. Me ha rayado eso un poco, tío. Venga, voy a defender también por si acaso. Cuidado con los caraculos. Lo hemos hecho mal, tío. Lo hemos hecho mal en el primero. Hay que... Me tengo que hacer todavía un poco con los controles, ¿vale? ¿Y la otra guardia? ¡Qué mal, tío! ¡Oh, qué mal! Está muy chulo. Allí hay uno que está defendiendo que no puede tirar, tío. Y hay que tirar ahí una granada. Vale. Granada de estimulación. Me da igual curar al otro, no me importa. Vamos a ver. Vale. Esto puedo guardarlo, pero... Pero... Ah, no veo más, tío. Solo veo a este y el 61%. Me voy a arriesgar. Aunque me dé ahí, me arriesgo ahí. Va a caerse. Va a caer. Voy a morir. Voy a morir. Espérate. Primero. Vamos a ver. Vale. Uno. Me quedan dos acciones. Me quedan dos acciones, ¿vale? Y recargar va a ser una opción. Pero me voy a arriesgar y voy a intentar empalar a los dos, ¿no? No he podido, parece. Vamos a ver la granada. Cae dentro. Perfecto. Vamos a intentarlo, tío. Hay que arriesgarse, ¿vale? Hay que hacer una pequeña limpia porque nos van a matar a uno. Se cae dentro. Y tengo que intentar... Reventar a este, tío, como sea. Pero no voy a poder tampoco. Pero lo voy a dejar tocado. Buena, crítico. Grande. Perfecto. Ahora. Ahora vienen los... Esta unidad obtiene el efecto de estado oculto hasta su siguiente turno. Las unidades que estén en estado invisible... Lo son para los enemigos. Los efectos desaparecen... Oh, qué bueno eso, tío. Qué bueno eso, tío. Realmente yo podría tirar una granada aquí top flama, matarla a los dos y seguir avanzando, ¿no? Eso limpio, ¿no? Me voy a camuflar, por si acaso. Vale, por el otro lado. ¿Qué hay que hacer, tío? No sé si tenemos que seguir avanzando o tener que esperar que termine la oleada. Una oleada doble, vale. Vamos a ver si hubiera por aquí cositas. Vale. Necesito una granada estimulante que yo me voy a quedar aquí. Me voy a quedar... Me voy a quedar aquí con la guardia puesta. Más o menos, así puesta. Vale. Me voy a quedar aquí con la guardia también puesta. Voy a regular un poquito aquí. Si pudiera disparar, voy a disparar, ¿por qué no? Aunque realmente este es el que mejor tiene la guardia. Y esta... Me encantaría... La voy a poner aquí. Y que... Haga una guardia potente también por esta zona. Vamos a ver. Vamos a ver ahora las misiones. A ver qué hay que hacer. Vale, la ha dado. Uf. Vale, vale. Vale, grandioso. Lo hemos hecho bien. Ellos se ponen en guardia. Que a mí me da igual ponerme en guardia yo con ellos. ¿Qué hay que hacer? Tienen que sobrevivir. Acabo con los refuerzos del enemigo. 37%. Vale, ninguna unidad ha muerto ni ha sido derribada. Vale, perfecto. ¿Esto qué es? Cura a un aliado. 100 puntos de salud. Vale. Sí, me voy a curar a mí mismo. Me siento mejor. Voy a... Podría ponerme... Podría ponerme... Podría ponerme... Podría ponerme aquí... Y hacer una guardia. Ah, vale, no. Vale, no. Shit. Voy a poner otra guardia. Voy a montar otra guardia de nuevo. Y... Uf, aquí hay un tiro ahí bastante rico. Pero solo 57% de probabilidad. Tengo dos o tres turnos, creo. Vale. Voy a intentarlo de nuevo. Perfecto. Y... Sin munición que tendría que recargar. Nos quedamos sin defensa. Buena. Joder, qué buena defensa, tío. ¿Cuántos quedan ahí? Grande. Ahora vamos a ver el porcentaje que quedan. Hay una larva cerca. Y me ataca a la que menos vida tiene, eh. Ojo, es que la inteligencia artificial de... La inteligencia artificial me está encantando, tío. La inteligencia artificial me está encantando. Es que no me deja cargar esta gente, tío. A tope. ¿Por qué no me deja, tío? Voy a intentar reventarlo. Venga, hombre, a tu casa. Puro teatro. Vamos, lío. Vale, y me queda la última. Que podría... Podría hacer un poquito de agresivo, pero podría morir. Podría morir. No me quiero arriesgar. Creo que esa no le va a llegar. Vale. Necesito ya granadas. Vale, que esto es una granada estimulante. Que, por supuesto... La voy a poner aquí. Nos curamos los dos. Plama. Voy a intentar disparar. ¿Por qué no? 43%. Vamos a intentarlo. Y encima le da. Y hace un crítico. Y vamos a poner aquí una buena cobertura. Ya, ya. Esto que es ejecución remata a un enemigo derribado. ¿Quién? ¿Dónde está? ¡Uh, está derribado! ¡Oh! ¡Ay! Podríamos... Me voy a arriesgar. Puede que la líe. Puede que la líe parda. ¡Qué bueno, tío! Es buenísimo, joder. Vale, 14%. 14%. Voy a recargar. Voy a... Intentar matarlo. ¡Oh! Vale, y puedo. Y puedo, y puedo, y puedo. No hay ejecución, tío. Al ser pesado no tiene ejecución, tío. Voy a intentarlo. Buena. Estoy impresionando. Ese era el último. Vale, grandioso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y ahora esto? pues los actos son larguillos pues los actos son larguillos la verdad no me esperaba yo que llevamos ya un ratillo no me esperaba yo que fueran tan largos al final es una parte de historia con parte de misión que me gusta, que está muy bien efectivamente ya hemos terminado este capítulo 2 vale, hemos conseguido bastantes cosas lo hemos hecho perfecto, hemos terminado bien vale, vamos a vamos a esta zona que efectivamente que yo quería ver cuánto subían de experiencia nivel 3, no sé por qué este está subiendo más rápido de la cuenta pero bueno nos viene bien vamos a reclamar todas las cositas nuevos aspectos clase de explorador ya disponible nuevos ítems estéticos ok, se une tirón clase pesado vamos a reclamar todas las cosas vale, peso pesado armadura de la CGO habilidad pasiva veloz vale, para la Gatner vale, armadura de la GTO vale, este creo que me ha salido antes creo que es repetida y esta es una armadura de la CGO y localizable el daño del par de enemigo en Warriors está vale, perfecto vale barracones podríamos tenemos dos puntos este tiene dos puntos de habilidad esto está aquí efectivamente vamos a ver si podemos mejorarle cuando esta unidad mata a un enemigo el tipo de reutilización de la unidad de carga de la bayoneta esta unidad disminuye en turno me gusta cuando esta unidad dispara a enemigos a los que le quedan menos de 50% de la salud han sido un 30% de daño dispara dispara con una bonificación de daño la bonificación de daño que va a entrar al 100 quiere tu salud perdida hasta el máximo vale esta unidad consigue una acción cuando mata a un enemigo con la habilidad de cargar con la bayoneta vale, esta me gusta dispara si le das a horativo este es interrumpido y pierde todos los efectos de estado positivo no afecta a los F vale esta es pasiva no vale ya no hay puntos perfecto perfecto aquí tampoco no hay puntos y no hay puntos vale pues todo equipado muy bien pues nada pues vamos a darlo por aquí vamos a darlo con el capítulo 2 en la próxima en el próximo haremos el acto 1 capítulo número 3 vamos a darle la historia completa y ya os iré informando recordad que estoy haciendo directo todos los días en Twitch ¿vale? Twitch es el Sephirox igual que el canal de YouTube así que nada muchísimas gracias gente por el apoyo que le dais al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós que nos vemos en los próximos vídeos